Mito o Realidad Thomas Alva Edison Existe una teoría del nacimiento de Thomas Alva Edison en tierras mexicanas, el cual fue uno de los inventores más grandes del siglo XX. La mayoría de las biografías, libros y enciclopedias informan que su nacimiento fue en Milán, Ohio, Estados Unidos el 11 de febrero de 1847. Sin embargo, hay una teoría que sugiere que el brillante inventor en realidad nació en territorio mexicano. Esta teoría apunta a que nació en Sombrerete, Zacatecas, México, el 18 de febrero de 1848. La tesis apunta a que era hijo de Samuel Alva Eastlick Xochitl, un ingeniero de minas oriundo de Pachuca que llegó a este poblado a trabajar para una empresa norteamericana dedicada a la extracción de minerales, su madre de nombre Nancy Edison Ayud, era de descendencia canadiense y antes de casarse ejerció como maestra de escuela. Fue el menor de cuatro hermanos, nació el 18 de febrero de 1848 en el pueblo de Sombrerete, Zacatecas, en la casa que se ubica en la calle de Hidalgo, número 19. Junto a una de las parroquias de esa localidad existe una placa alusiva recordando este nacimiento. Aproximadamente por el año de 1857, la familia Alva Edison decidió trasladarse hasta Canadá por la inestabilidad de nuestro país y ante el inminente peligro de los grupos armados que surgían por todos lados. El viaje a través de Estados Unidos fue muy penoso y la familia tuvo que hacer una escala forzosa en un diminuto poblado llamado Milán, Ohio, debido a que el pequeño Tomás, de nueve años, se contagió de escarlatina y no podía viajar estando enfermo. Esta enfermedad le ocasionaría una sordera progresiva en el futuro. Mientras esto sucedía el ingeniero Samuel Alva cruzaba la frontera e intentaba conseguir trabajo en Canadá y poder obtener recursos, regresando posteriormente por su familia, más una rebelión contra los ingleses donde por necesidad tuvo que participar, fracasó totalmente y, por ende, regresó de nuevo a los Estados Unidos. La pequeña población de Milán fue marginada por el ferrocarril y entró en crisis. Samuel Alva perdió el trabajo que había conseguido con dificultad, entonces decidió de nuevo trasladarse con su familia a otro lugar donde hubiera más oportunidades y este lugar fue Port Huron, Michigan, donde sería su residencia definitiva. Estallaba la guerra de secesión y la familia Alva Edison sin tener otra opción y para poder sobrevivir, se naturalizaron norteamericanos. Por razones obvias, la historia de Norteamérica establece que este físico y gran inventor contemporáneo, nació en Milán, Ohio en el año de 1847 y describe que fue descendiente de holandeses e ingleses.